El incremento de vestidos y accesorios de niños dios chinos que venden ambulantes en mercados de Oaxaca originan bajas ventas y afectaciones en la economía oaxaqueña, manifestaron comerciantes del mercado 20 de noviembre. Y es que pese a la crisis económica, en el marco de la fiesta de la Candelaria, los creyentes no pierden la costumbre de vestir a sus niños dios. Este, vestimos al niño, por ejemplo yo tengo ahorita un ahijadito y aparte mi niño que tengo yo, entonces vestimos los niños y los llevamos a misa y pues luego nos vamos a comer los tamales tradicionales. En la entidad, durante todo el año, muchas costureras se prepararon para abastecer a los fieles en estas fechas. Sin embargo, la competencia y el aumento de productos chinos, pese a que son más caros, disminuyen las ventas, indicaron quienes desde hace varias generaciones se dedican a realizar vestimentas. Pues bastante, bastante porque nos están invadiendo alrededor del mercado, puro producto chino y ahora hasta vestidos de niños dioses chinos ahí en la calle. No, al contrario, está más caro, sí está más caro, pero es otra calidad, la gente luego se da cuenta, sí. Una ropa de niño dios puede costar en los puestos establecidos entre 150 a 380 pesos, dependiendo del modelo, el tamaño y los accesorios que lleve, pues pueden vestirse de bautizo, de arcángel Gabriel o de papa. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.